a través de la línea telefónica a Guido Gómez Mazara buenos días Guido, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están todos los muchachos? ¡Hey! ¡Saludos, Julio! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Bien por aquí, bien por aquí. Los muchachos de cariño, ¿eh? Los muchachos de 50 años. No importa, Guido, son muchachos. Julio, Julio, te quiero dar las gracias por el artículo. Gracias, gracias Guido, gracias. 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 Guido, a propósito del 50 aniversario de Maximiliano Gómez y esta última obra que se acaba de publicar de Pablo Gómez. ¡Qué maldita obra! Muy buena. ¿Qué piensa de la obra y qué podemos decirle a la gente de lo que fue realmente la causa de la muerte de Maximiliano Gómez? Bueno, tú sabes, Julio y los muchachos allá, que nunca es un juez subjetivo de una causa que tiene vínculo con uno, ¿no? Claro. Que es el caso de mi padre. Como obra, la comparto. Porque tiene los componentes de realidad y el factor propio de toda ficción literaria, en este caso una novela. Yo conozco a Pablo hace muchos años. Pablo estuvo vínculos administrativos con nosotros. Él estuvo en la embajada entre el 2000 y el 2004. Él ahora... Yo tengo una relación vieja con él. Él ahora vive en Bruselas. Y nada, valoro su obra como otros que han hecho trabajo sobre la historia de mi padre. El componente que siempre se deriva, inclusive Marisabel Sol de Vilas, un trabajo hoy, de quiénes fueron los responsables de la muerte de mi padre. La confrontación propia de los grupos de izquierda o de la CIA. Déjame decirte que Manolo Plata, evidentemente era un dirigente del MPB. Todavía está vivo, ¿eh? Está vivo. Vive en Montreal. Ah, pues está cerca, ha ido. Es en Montreal. Yo pensé que era en Europa que él estaba. No, no, no. Vive en Montreal. Tiene otro nombre. Inclusive él vino al país, pero se fue de una vez. Pensando que iba a dar una reacción, ¿no? Sí. Pero solo duró 24 horas en la República Dominicana. ¿Cuándo fue eso? Perdón, ¿cuándo fue eso que él vino? En el 2003. ¿En el 2013? Tres. Tres. Fergueso. En lo que respecta a mi información, hay un componente de los dos elementos. Lo voy a dar como dato. Quizás es la primera vez que lo digo. En el año 2003, a mí me acompañaron a Bruselas un grupo de amigos, testigos, Pedrito Russo. Bueno, Arsenio Borges andaba conmigo en ese viaje. Y yo solicité una desclasificación de un documento público. Y evidentemente, cuando lo hice, fue como un miércoles. Usted sabe una cosa. El martes, cuando estaba en mi oficina en Palacio, llegó el jefe de estación de la CIA, Chris Terz, a preguntarme qué yo hacía solicitando esa documentación. ¿Uy, en esa vaina? ¿Cómo? Sí, lo juro. Para que ustedes vean que ellos le dan seguimiento al tema. Guau, pero eso debió estar en el libro, Guido, eso que tú estás diciendo, el testimonio. Yo te lo comenté a Pablo. Porque hay una parte de la desclasificación de esos documentos, ojalá ustedes, no sé si lo leyeron, donde el Departamento de Estado ya dice formalmente que había recibido información de unas reuniones que se sostenían en Bruselas, donde el doctor Molina, que era, a su vez, embajador, había entregado pasaportes, documentación, hace una imputación a Héctor Aristi, y hablan de él, general Lidia Huesin-Huesin. Está documentado, inclusive, si quieres se lo puedo mandar, porque lo tengo como documento. Ok. Pero yo creo que es una combinación de los dos elementos. Hubo un tema de la izquierda, del radicalismo, de la incomprensión del momento, y siento que una persona fue justamente asesinada. Hablo de Miriam Pineda. ¿Injustamente? Sí, injustamente. Nadie tiene derecho. Ok, injustamente. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de él. Así es. Y menos en las circunstancias en que pasó. Yo quiero que ustedes sepan que los muchachos siempre están conmigo. Digo, hablo de los hijos de Miriam y de otros. Inclusive, hay uno que es funcionario de la embajada dominicana en Argentina del año 2000. Sí. Y ha tenido vínculos con nosotros, y mantenemos la mejor de las relaciones. Monchín, que murió recientemente, que era su hermano mayor, es una persona que tiene vínculos con nosotros de San Pedro de Macorís. ¿Tú crees que...? Un saludo de Pablo, creo que es una contribución importante, y qué bueno que eso pase. ¿Tú crees que como dice Pablo en el libro, Miriam Pinedo debería recibir el mismo tratamiento, un tratamiento equivalente al de las hermanas Mirabal por su nivel de... por el nivel de atrocidad que tiene su muerte por el contexto político? Claro, claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Nunca el Estado le ha hecho a ella un reconocimiento a ese nivel así oficial? Nadie. José, esta es una sociedad así, coño, que patea a la gente que ha hecho sacrificios importantes, porque colóquense, nosotros somos adultos todos, pero colóquense en el drama de sus hijos. Perder padre en esas circunstancias porque a otro lo mataron, y su madre, mira cómo termina, y esos muchachos son bandroios, todos muy correctos, gente que ha actuado en la vida decentemente, y para que ustedes vean, su abuela se bajó a criarlo, Monchín también, y son personas de bien. Guido, ¿puedes hablar sobre las tareas pendientes que tenemos en base al artículo, al título de tu artículo, medio siglo después de tu muerte, tenemos tareas pendientes? Ah, yo creo que la sociedad dominicana tiene tareas pendientes, y el sacrificio de esa generación, algunos momentos uno piensa que no ha valido la pena, porque los niveles de retardo en el desarrollo institucional del país aún no le llama la atención. La gente creía, por ejemplo, que el 30 de mayo, a propósito de que vamos a celebrar el 60 aniversario del ajuste la gente creyó que con esa acción la democracia dominicana iba a avanzar. Desafortunadamente han existido muchos retardos, y aquí hay muchas tareas pendientes, y a eso me refiero. Guido, además de esa entrevista que Maximiliano Gómez dio a Lilde Pradel, que la publica Pablo Gómez, ¿en qué otra hay alguna otra conversación? Hay una de Benela Fernández, búsquenla. Brinela Fernández. Ah, Brinela. Brinela, Brinela. Brinela es la hija de don Manolo. Sí. Este, y es una entrevista sumamente interesante sobre lo que ha pasado en el país y esas circunstancias en que toda esa generación que ustedes conocen perfectamente participó en la vida política dominicana. Sí, Brinela está activísima, está en la coalición democrática. Si no tenemos más preguntas sobre el caso. Y ayer también estuvo en la marcha por las tres causales. Brinela es una máquina trabajando. Con relación al tema de la sentencia que sobre el tema de Andy que elimina el registro del caso que lo deja sin efecto el archivo definitivo. Definitivo. Nosotros queríamos saber este caso después que se logró que el archivo definitivo quedara sin efecto por la vía judicial saber cuál es el próximo paso con esto Guido si se lo deja al ministerio público y para completarte ahí en ese caso de Andy vinculado a Odebrecht estaba vinculado con otro caso que era el grupo Sofus Lance LTD donde estaba el señor Guzmán Ibarra y había otro que no recuerdo el nombre Gibre Gibre apellido Gibre esos están incluidos en tus investigaciones o solamente Andy Daguajero vamos por parte el que me conoce a mí sabe que yo no voy a dar eso así el desarchivado el mañana todo yo en procuraduría ustedes saben pero en segundo lugar yo no sé si mucha gente mantiene el hilo de lo que aconteció es que el fundamento de esa investigación consignó que desde un banco en Virgin Island se hacían transferencias en el departamento de Coimas y establecieron codinomes pero también nombres en el caso de Andy aparece la compañía y el nombre de él y la adquisición de un inmueble ustedes conocen Nueva York yo como todo estudiante pobre lo conozco por abajo pero ubíquense en la 52 con cesta es ahí que está el apartamento entonces eso no es un sitio donde vive eso cuesta cuarto el mantenimiento de ahí de alquiler de cualquier está identificado el inmueble está todo identificado en el caso de los otros hay que decir que efectivamente yo solo solicité el de Andy eso no excluye que actúe con los otros pero hasta ahora es el caso de André de Aguajerido eso son como los popis de Odebrecht eso como que nadie lo menciona Andy es popis Andy es popis y el que dice Olí Gibre Salcedo Gibre no pero Guzmán Ibarra no es popis Guzmán Ibarra no no es popis no es popis no es popis no es bobo guata un poco Guido gracias yo creo que gracias esos son los popis yo creo que sí gracias Guido Guido muchas gracias gracias a Julio por el artículo gracias gracias Guido bueno señores nosotros continuamos vamos a continuar con los comentarios vamos a continuar aquí vámonos inmediatamente con Jonathan Liriano y Olí también vámonos con Jonathan todos juntos ah bueno vamos a ir a coro a dúo a dúo a dúo a dúo a dúo un momento el comentario del otro ya como dicen por ahí a dúo a dúo llévame suave que soy gambado adelante muy buenos días República Dominicana saludos a todo el equipo saludos a la a los hombres y mujeres de trabajo salud y dicha para ustedes y su familia en esta semana voy a tratar el tema de la manifestación que hubo este fin de semana por las causales y también el tema del COVID miren más allá de la manifestación que se se llevó a cabo este fin de semana no solamente en el distrito hubo manifestación en otros puntos del país hasta en Estados Unidos y como se reportó hace un ratito en Estados Unidos también hubo manifestación de mujeres y hombres en reclamo de el tema de que se reconozca en las tres causales entonces esto es una expresión usted lo puede ver muchos actores yo soy me formé en la iglesia católica fui coordinador de pastoral juvenil y vengo de la iglesia católica ¿es verdad? sí claro ¿tú eres de la iglesia católica? soy formado ¿coy yo atacando la iglesia? no, no, yo no tengo problema no lo hubiese hecho si tú no, no, de ninguna manera yo creo yo no hubiese dicho la vaina no, de ninguna manera yo soy muy crítico también con la iglesia ¿tú crees que la iglesia discrimina a la mujer? yo creo que en la iglesia hay serios problemas de discriminación de la mujer ah, no, yo pues no pues lo digo porque si yo tú ves, Eury yo no digo muchas cosas porque hoy es cristiano yo respeto la concepción de todo el mundo porque los seres humanos ven el mundo a través de su y puede ser religioso puede ser de otra forma entonces eso hay que respetarlo pero esto que está pasando perdón, para para yo creo en la religión yo creo que sin religión no puede haber humanidad no es que lo que yo no estoy de acuerdo es con la herencia romana que la iglesia católica reivindica porque es es muy salvaje una estructura política una estructura política la iglesia en sí es una estructura política pero yo creo en el derecho que tiene la gente en creer en algo porque imagina sus tercios todos los seres humanos tienen que construir su sentido todo el mundo tiene que creer obligatoriamente entonces esto que está pasando es una expresión de algo de un fenómeno más profundo que se está viviendo no en República Dominicana sino en todo el mundo en República Dominicana de manera específica a la semana pasada la Oficina Nacional de Estadística hizo un pronóstico del crecimiento de la población no se ha hecho el censo que corresponde a esta fecha por el tema de la pandemia pero se están preparando para hacer el censo que toca cada 10 años y las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística para el 2025 es que tengamos en el país 5.423.759 hombres y 5.454.505 mujeres tendríamos para el 2025 30.746 mujeres más es decir en pocos años tendremos más mujeres que hombres y para el 2030 esa diferencia va a crecer todavía más es decir que las mujeres ya son más que los hombres en República Dominicana y la tendencia es que siga creciendo la proporción de mujeres en la población dominicana en los estudios locales a nivel secundario asisten más mujeres que hombres 62% frente a un 54% hay una diferencia de 10 puntos porcentuales de presencia de mujeres que están en el sistema educativo del nivel medio del nivel medio a nivel secundario es decir esas mujeres que son mayoría en los centros educativos a nivel medio van a ser también mayoría van a seguir siendo mayoría en el nivel universitario y en el caso universitario específico para antes de la pandemia las mujeres dominicanas jóvenes representaban el 63,8% de la matrícula universitaria es decir que más de la mitad de los dominicanos y dominicanas que están en la universidad son mujeres y por lo tanto serán una mayor proporción de profesionales lo que tendremos del género femenino en los próximos 5 o 4 años y eso seguirá aumentando porque además de la matrícula de la matriculación de las mujeres también las mujeres tienen un mayor índice de conclusión del proceso educativo entonces la proporción de mujeres que son profesionales y técnicas va a estar muy por encima de los hombres en los próximos 20 años además en la tesorería de la seguridad social al 2018 se registraba que el 46 43% de las mujeres del sistema formal laboral eran trabajadoras y 56 hombres una diferencia todavía los hombres ocupan mayor posición en el en el sistema formal de la economía pero la mujer también participa en la informalidad especialmente en labores del hogar de servicio entonces la proporción es mucho mayor de las mujeres la mujer ya no está en la casa cocinando la mujer es una mayoría en los centros educativos es una mayoría en la universidad es se está haciendo mayoría en la en el trabajo formal es mayoría en los servicios los el turismo es una un servicio de mujer en gran parte en la pandemia la ha golpeado mucho pero sigue siendo una realidad ahí es donde está el éxito el éxito de la mujer si por ejemplo tenemos hoy mayor un mayor número de mujeres dirigiendo los estados más avanzados obedece precisamente a ese cambio es decir la la educación la formación eh a largo plazo definitivamente va a revertir ese tema para 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 colmo para que usted vea y le digo esto a los hombres especialmente a los jóvenes de mi generación y a los de la generación de mis padres y demás hace 40 años la proporción de hogares que tenían a una mujer como jefa del hogar era de 13% hace cerca de 40 años según la ONI en la actualidad hoy ahora el 40% de los jefes de hogar son mujeres el 40% y sigue aumentando la tendencia entonces el problema el tema de las causales no se puede ver aislado hay un fenómeno y es de la integración de la mujer a todos los sectores productivos antes le decían que deberían estar en la cocina por ejemplo todavía ahora quedan reminiscencias porque la sociedad ha cambiado y la integración de la mujer al sector laboral está cambiando toda la sociedad y la política pero usted va a Uvilla en el sur y todavía un hombre no puede entrar a la cocina porque el hombre provee no los jóvenes no pueden entrar a la cocina eso es para las mujeres el hombre provee y no hace más nada en la casa y la mujer se encarga de los asuntos del hogar pero eso está cambiando eso mismo pasa en Guaymate en el este y usted lo puede encontrar que pasa en Villa Elisa en la línea noroeste pero ya esa es la sociedad de antes agrícola con una tradición y una relación diferente ahora con esta sociedad especialmente de servicios y ya más profesional y en los tiempos de la información y el conocimiento la mujer se está integrando a toda velocidad y es lleva el liderazgo en la base social eso es lo que dicen los números el mundo y República Dominicana va a ser liderado en mayoría por mujeres porque son las que están en la universidad son las que están en mayoría en los centros de nivel medio de educación son las que más terminan la escuela son la mayoría jefas de hogar las que tienen mayor influencia en los jóvenes que se están formando porque son las jefas 40% jefas de hogar son las que manejan la casa y las que llevan el dinero las dos cosas entonces eso es lo que está pasando en la base de la sociedad y se irá reflejando en diferentes en diferentes discusiones políticas y públicas pero eso no lo para nadie señores entonces ¿qué es lo que está haciendo el mundo y los países más desarrollados? están tratando de aprovechar cualidades que la mujer ha desarrollado durante miles de años que los hombres por sus roles no manejaban la mujer tiene facilidades para el manejo de conflictos porque es la que lleva el conflicto en la casa es más empática porque es la que se pone en el lugar del hijo de la hija del hermano la que resuelve los problemas es muy disciplinada y organizada todo lo mismo en la escuela que las muchachas son más aplicadas las que mejor hacen la tarea las que mejor llevan la mascota y el cuaderno son habilidades blandas que son las habilidades que está requiriendo este tiempo de tecnología de información y de conocimiento entonces las sociedades más inteligentes lo que están haciendo es abriendo las puertas a la integración de la mujer y no cerrándosela como está ocurriendo en algunos países donde todavía no comprendemos el fenómeno que va más allá de cualquier causa específica a pesar de esto sobre esto y por estas razones las mujeres avanzan en República Dominicana a pesar de que son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar 70 feminicidios tuvimos el año pasado las mujeres avanzan a pesar de la desigualdad salarial se están preparando más están estudiando más van más a la universidad y todavía según los estudios oficiales a muchas mujeres se les paga 15% menos que lo que ganan hombres que hacen el mismo trabajo pero a pesar de eso las mujeres avanzan y avanzan a pesar de que se quiere controlar su sexualidad con quien se relacionan con quien no a que hora llegan a la casa aunque trabajen si pueden tener relaciones con una persona antes de casarse o no a pesar de las restricciones que se les quiere poner la mujer sigue avanzando en República Dominicana la mujer avanza a pesar de la política a pesar de que no se respeten las cuotas que se han establecido para permitir que participen en condiciones de igualdad y a pesar de la misma iglesia la iglesia se ha desarrollado con una cultura en la que la mujer tiene una posición secundaria pero ya esa visión la iglesia tendrá que cambiarla no porque los dogmas lo digan o no es porque la sociedad ha cambiado y el único éxito que ha tenido la iglesia la iglesia católica en el mundo frente a otras religiones es que se ha adaptado y ha reconfigurado sus dogmas para adaptarse a los cambios de la realidad Jesús cuando está con Eury cuando está con Lázaro con las hermanas de Lázaro está dando la palabra y hablando con los felices con Marta y María entonces Marta está afanada haciendo oficio porque ese era el papel que le tocaba pero no Marta que tú vas haciendo oficio la posición de la mujer es estar en el centro de la discusión y de la participación que no era machista entonces de la participación entonces hay una mala lectura en sectores cristianos y religiosos que no comprenden que la visión de Jesús y del cristianismo es la igualdad y el amor y el no enjuiciar o acusar a otros por encima o creerse por encima de alguien porque toma una decisión diferente el tema de las tres causales no es verdad que son la aprobación del aborto puro y simple eso no es verdad y lo saben en las iglesias pero tienen miedo a que sea la puerta para otra cosa pero ese es otro tema y por miedo no podemos nosotros adrede ponerle una traba a un reclamo que tienen miles cientos de miles de mujeres y que se están expresando las tres causales son el reconocimiento a un derecho de a tomar una decisión que es muy difícil y desgraciada o quien se atrevería a obligar a una hija recién violada a que continúe con el embarazo del violador usted no lo puede compartir ni lo puede promover pero son pocos los hombres y las mujeres que obligarían a una niña a parirle o a continuar con el embarazo de un violador es una decisión difícil pero no es una decisión que se le puede imponer a una mujer hay que dejar el espacio para que decida en esa desgraciada situación que nadie estaría buscando y estoy señalando solamente una una de las causales entonces en sentido general quiero invitar a los hombres de la República Dominicana a que comprendan el fenómeno y a que seamos compañeros de las mujeres dominicanas no una traba a que las acompañemos en su derecho y también y que seamos compañeros de vida no sus jefes y sus señores porque ya ese tiempo pasó y no volverá jamás según todos los indicadores sociales de la República Dominicana en segundo orden quiero hablar del tema del COVID y el aumento en el Gran Santo Domingo en el distrito y el Gran Santo Domingo están los mayores indicadores aunque el 60% de las camas a nivel nacional están ocupadas el porcentaje de ocupación y de ventiladores en el Gran Santo Domingo es mucho mayor no hay cama y que está pasando el 80% de los nuevos infectados son jóvenes se abrió ya la fase para que se vacunen todos los mayores de 18 años pero no se están vacunando a los jóvenes entonces ¿qué está pasando? los jóvenes están contagiándose ellos y están contagiando a la familia una irresponsabilidad tremenda de la juventud dominicana y del Gran Santo Domingo es verdad que tenemos derecho a recrearnos y a botar el golpe pero es una irresponsabilidad del tamaño de una montaña una falta de respeto al país a su familia y a usted mismo ¿dónde se contagian? ¿una barbaridad? ¿con Juca? ¿según los informes de salud pública? ¿cómo va a ser que usted teniendo una madre diabética hipertensa o un padre enfermo o un vecino o una tía usted se va a meter en un coro y que a bebé Juca y a pasarse una fumeta del lado para otro sabiendo que eso es un vehículo un vector para la transmisión del virus una falta de respeto tremenda de parte de la juventud entonces quiero hacerle un llamado a esos jóvenes es verdad que tienen derecho a recrearse pero no así porque ustedes van a matar los que están incumpliendo con las medidas de distanciamiento van a matar a mucha gente aquí que está en situación de vulnerabilidad quizá ustedes le den el COVID y siguen igualito y esto se está dando y lo mencioné el viernes se está dando en el teteo o en la fiesta informal realizada hasta en hora de toque de queda ahí o hasta es una fiesta se mete al coro se mete cualquier cosa y entonces olvida cualquier norma de distanciamiento y además de que usted está promoviendo el contagio y digo de teteo hablo de teteo no es el sector popular esto ya está generalizado esta clase media sectores altos coros sin ningún tipo de control eso es teteo así que le dice por lo menos el pueblo en todos los ámbitos entonces ¿qué pasa? la autoridad tiene que fortalecer yo no creo que en el momento que esté el teteo se le deba ir con pistola a la gente porque es tanto el alcohol y la chelcha que es difícil poner orden ahí y se puede devolver otras cosas pero hay que buscar un mecanismo para que aquellas personas que estén promoviendo eso que tienen vehículos con sonidos especiales casas con sonidos especiales paguen la consecuencia porque el promotor y el líder del teteo es por lo regular una o dos personas entonces ahora el gran santo domingo está cundido de COVID los jóvenes son los principales vectores y los principales responsables entonces la autoridad que aumente el rigor para estas fiestas irregulares que se están haciendo y que están poniendo hoy en peligro la vida de cientos de miles de dominicanos y dominicanas cambio y fuera el sol de la mañana